Música Hoy es un video super diferente porque he estado planeando hacer como un vlog de mis semanas Hoy es sábado, no es domingo, es domingo, acabo de publicar el video del domingo Y ahorita íbamos a cruzar a San Diego, estoy aquí con Diana, Rebeca Es bien raro para mí decirle Diana porque me entró una llamada de mi mamá Pero les estaba diciendo que es super raro para mí decirle Diana Porque todos en mi casa la conocemos como Rebeca Y en el mundo exterior, o sea en la escuela y en todas partes todos te dicen Diana Sí, es el primer nombre así que supongo que es por eso Pero además es muy raro decirle como Rebeca Y ahorita íbamos a cruzar a San Diego Yo venía manejando y se ponchó la llanta Ponchó la llanta de mi carro Estamos en tu carro pero yo no la ponché Acabas de decir que tú estabas manejando Yo venía manejando pero yo no la ponché Es que yo estoy segura de que ya venía baja o no sé qué pasó Y se ponchó Entonces me voy a bajar para enseñarles cómo La llanta No fue mi culpa en verdad no fue mi culpa no sé qué pasó Así es como quedó la llanta Eso fue lo que le pasó a la llanta Lo encontré en mi cajuela ¿Qué es eso? Aún no logro saber qué es Tico, tico No me acuerdo si los he probado Están súper buenos Después de que se ponchó la llanta por culpa de Rebeca Yo iba manejando Cambiamos de carro y ahorita vengo con mi novio Él es Gerardo Y ya vamos a cruzar Ya cruzamos, hicimos como unas hora y media ¿Cuántas horas de línea? Como hora y media de línea yo creo Y para, como mi principal objetivo de cruzar ahorita Es comprar dos regalos de intercambio Tengo que comprar un regalo de intercambio Que es una pijama Y me tocó mi mamá para el intercambio Que es lo más O sea, sí está padre Está muy padre que me haya tocado mi mamá Pero a mí se me hace como medio complicado Porque siento que le tengo que Como esforzarme más en encontrar su regalo No sé por qué Y está súper chistoso Porque a Diana le tocó mi papá O sea, nuestro papá Y somos varios en la familia Además, somos un montón Está bien raro Bien chapa más bien No está chapa Es visto padre Pero sí somos un montón Y fue súper coincidencia Que hoy me tocara a mi mamá El día de que me tocó mi papá Y apenas vamos a comprar los regalos de intercambio Ya viene nuestra comida Espero que después de todos los finales ya me Me dijeron con un cebollón con un brujo Sí Este aderezo sabe súper rico Pero es el mismo que viene en las animal fries Estas son papas Que tienen como cebolla caramelizada Queso Y de esta aderezo Están súper ricas Así, sí Casi, sí Están súper ricas Y de esta aderezo Están súper ricas Y de esta aderezo Gracias por ver el video. Esta búsqueda de pijama no ha sido tanto un éxito, porque no he podido encontrar la pijama de regalo de intercambio para mi mamá. Es que no me gusta ya no encontrarla, creo que no hay como muchas opciones, o la mayoría de las cosas ya se terminaron. Mira, 14 dólares. Ah, eso está padre. Está bien, mi amor. Sí, está padre. Les decía un secreto, tengo que comprar el regalo de intercambio de mi familia. Me tocó mi mamá, pero de la familia de Gerardo, que es mi novio, me tocó Gerardo, me tocó él. Y hace ratito cuando estábamos comiendo casi me descubre y me dijo, te toqué yo, ¿verdad? Intenté no reírme, porque siempre cuando me pongo nerviosa me empiezo a reír mucho. Y no sé si lo logré convencer. Ya encontré el área de las pijamas. Y voy a ver si encuentro alguna que se vea bonita. Estas se ven padres, son como afelpadas. Un onesie podría ser una pijama divertida. Aquí tienen hasta de Mario. Ah, es de Yoshi. También tienen de Yoshi. Casi no se alcanza a ver. Ahí está la cara. No funciona. ¿Habla? Hola, hola, hola. Pensé que era una cosmetiquera, pero es una lonchera. No puedo. Es corta, pero es que no entiendo cómo va el cabello. O sea, como que un lado lo tienes, no sé. A ver, voltea. Ignore mi cola. A ver. Ay, ¿qué es esto? Parece como que está muy mojado. Oye, si se te ve bien, pero escóndete ese cabello. Siento que te parezca bien, pero no sé qué aquí en azul iban. Hoy va a ser el segundo round del día de ayer. Porque el regalo que les estaba diciendo de ayer no lo pude encontrar. Y nos quedamos ya como hasta las nueve de la noche, yo creo, y no encontré el regalo principal que iba a buscar. Y ahorita me estaba maquillando en el carro. Este es el rímel que he estado utilizando, que les enseñé en el video del maquillaje, por menos de $150 pesos. Y tienen que ver la diferencia entre estos dos ojos. Esto nada más es una capa del rímel y es como un chorro de diferencia. Ahorita les estoy diciendo que es el round 2 porque otra vez voy a cruzar a San Diego. Y ven, están mis papás. Están aquí, no sé cómo voltear la cámara. Aún no logro encontrar bien cómo funciona el teléfono. Según yo, no se puede voltear la cámara mientras estoy grabando. Entonces tengo que dejar de grabar y luego voltear la cámara. Tengo que hacer todo mi maquillaje en el carro. Así es como se ve. Creo que no me salí tanto de la raya como con el rímel. Les voy a enseñar cómo me maquillé o lo que traigo. Aquí tengo como todos los productos que utilicé. Estoy utilizando un labial medio nuevo. Tengo la base Fenty Beauty. Esta es en el tono $290. No traje la $180, pero la combiné con el corrector Naked Skin de Urban Decay. También estoy utilizando estos dos productos para las cejas. Este lápiz es como un lápiz que compré en una tienda coreana o japonesa. No recuerdo. Y se llama Daiso. Sí, se llama Daiso. Y también utilicé el gel Benefit. Y en mis ojos utilicé el rímel que les enseñé. Y desde que les grabé el video de los enchinadores. No encuentro mi enchinador Shiseido. Y ahorita estuve batallando para utilizar el enchinador Shubemura. Pero sí lo logré al final. Y de rubor traigo mi paleta Tarte. Esta me encanta. Es la paleta Blush, please. O Blush, please. Tiene estos colores. Estuve utilizando este que es como el que tiene brillitos. Y de labial. Este es mi nuevo labial. Colourpop. De la colección Kat Dean Light. Y este es en el tono Dreamy. Son sus labiales satinados. Y estos labiales sí me gustan mucho. Me gustan más en el sol. Me gustan más que los labiales mate. Colourpop. Y ya vamos a cruzar. Mate me agarró de nuevo. Por fin. Y tengo aquí este paquete que les voy a enseñar. Esta es una paleta que se agotó en la tienda. Pero ya llegaron más. Está súper padre porque es la paleta de rubores Tarte. Pero no es la que les enseñé. La que estoy utilizando ahorita el rubor. Esta es otra y está mucho más padre. Porque trae como todos los rubores. El empaque de esta paleta es redondo. Y es como de foam. Y está súper padre que se deslice para abrir. Lo que me gusta también mucho. Es que pueden sacar los rubores muy fácil de aquí. Nada más como que presionan de la parte de atrás. Y salen y tienen como algo magnético aquí atrás. Y tiene todos estos rubores. Y un iluminador. Creo que sí es un iluminador este de aquí en medio. Todos los rubores son tamaño completo. Y Amazonian Clay. Me encanta esta paleta. No sé si es edición especial. Pero compré varias. Una para mí y otras para la tienda. Está súper bonita. Estos rubores son mis favoritos. Si alguna vez vienen a Tijuana y cruzan a Estados Unidos. Vengan a TJ Maxx. Y van a encontrar cosas súper padres y a buen precio. Hay muchas cosas aquí. También venden como maquillaje, ropa, de todo. Me encanta venir aquí a ver qué encuentro siempre. Estas son las cosas que me encanta venir a ver aquí y comprar. Estos son borradores de dona. Y de hecho creo que los voy a comprar. Porque voy a entrar a dos intercambios. Que es como de regalo chistoso o de elefante blanco. Creo que así es como el nombre oficial. Y se supone que compras un regalo chistoso. Y eso es lo que regalas. Este podría ser un buen regalo. También estaba viendo que tienen agendas Kate Spade aquí. Me encantan las agendas. Aquí hay muchas cositas que podrían servir como para mi intercambio chistoso. Bueno, no sé. Siempre intento regalar algo chistoso. Pero en realidad no es chistoso. Nunca me sale. Y quiero regalar como más cosas utilizables. Díganme en los comentarios si ustedes han entrado como a esos intercambios de elefante blanco. ¿Qué es lo que han regalado? Antes de enseñarles las opciones me encontré este labial líquido. Anastasia es en el tono BAM. Y ahorita voy a ver cuánto cuesta. Yo creo que voy a llevar este. Nunca he probado ningún labial líquido de estos. Mi primera opción es este paquete de gomitas. Aquí no sé cuántas gomitas tiene. Pero trae como muchas. Esta es la primera opción. La segunda opción es este sartén. Que es como para hacer hot cakes en forma de corazón. Y esta mezcla que tiene blueberries. Que es como para hacer muffins y cakes. Que lo pueden hacer aquí. Y la última opción es este libro. Está súper chistoso. Es como de poemas chistosos. Escritos por gatos se supone. Y tiene muchas cosas que ahorita lo estaba leyendo. Está súper chistoso. Junto con estos borradores. Estos dos. Estos dos. Y las gomitas. Ahorita voy a decidir. Tal vez me llevo los tres. Ahorita vamos a comer. Y les voy a enseñar la comida que siempre comemos. Pero a mi mamá le encantan estos borrisas. Es como una de mis cosas favoritas siempre que venimos aquí. Es como una sopa que se llama Ho. Te la voy a enseñar. Es como la de Kung Fu Panda. Que tiene como noodles. Son noodles de arroz. Ah, de arroz. Y camarón. ¿Y ya? ¿Y la tuya? ¿De qué? Es de pollo. Y también son noodles de arroz. ¿Y nada más pollo? Pollo, noodles de arroz. Ah, ya vi el pollo. Terminado. Terminado de soya. Y pollo. Y es como la comida favorita que siempre piden. Siempre que venimos aquí la piden. Todo el tiempo. Se supone que esta es una de las sopas, de las 10 sopas más ricas del mundo. No puedo creer que logré encontrar por fin la pijama que tanto estaba buscando. Ay, esta super bienísimo aquí. Estaba aquí buscando a mis papás. Que hice como que fueran a ver otras cosas en lo que yo venía a buscar la pijama. Entonces, me cansé de irla. Fui corriendo como a otra tienda en lo que ellos estaban viendo otras cosas. Y ya la compré. Creo que sí le va a gustar. A mí me gustó mucho. Y ya es mi último regalo que tenía por comprar. Después les voy a enseñar también todos los regalos que compré. Porque los voy a empolar y se los voy a enseñar. Y ahorita ya que llegue con mis papás, ya vamos a regresar a Tijuana. Porque tengo que darle de tomar los perritos y hacer otras cosas. Y ahí les enseño la pijama. El suéter más cool del mundo. Esta fue la pijama que le compré a mi mamá al final. Es como de franela el pantalón. Y la blusa es nada más como una blusa normal de algodón. Y también compré estas pantuflas. Que se me hicieron súper bonitas. Son como de un koala para que vayan con la pijama. Ahorita ya me voy a ir a dormir. Son como las 10 y media. Pero mañana tengo que levantarme súper temprano. Porque tengo la cita para la visa. Así que nos vemos en la mañana. Regresamos a mi carro. Y ya salida la cita de la Sentry. Este es mi aromatizante que se los he enseñado en Instagram. Muchas personas me preguntan por él. Es Huda, de Huda Beauty. Y huele a chicle. Bueno, ya casi no huele a nada. Pero ya salí de mi cita de la Sentry. No de la Sentry. No sé por qué sigo diciendo Sentry de la visa. Me fue súper bien. Se los juro que nada más tarde ahí como 10 minutos máximo. En esa cita. En el procedimiento en lo que entré. Me revisaron los papeles. No dejan entrar celulares. Por si alguien va que no se les olvide. No dejan entrar celulares ahí. Dejé mi teléfono en el carro. Y en lo que fui revisaron mis papeles. Después me pasaron, me sentaron, me tomaron las huellas, la foto. Y listo. Ya tenía mi visa aprobada. Y nada más tengo que esperar de dos a tres semanas que me llegue. Y ahorita voy a la cita con el dentista. Porque tengo cita. Es como mi última cita del año. Y traigo estas cosas que les hice. Que son como trufas de chocolates y nada. Le pongo como un Santa Claus. Al ratito les voy a enseñar otras cosas que también estuve haciendo. Acabo de salir del dentista. Estoy en el estacionamiento. Y ya me queda súper poquito tiempo con los brackets. Ahorita lo que sigue es que tengo que ir a recoger paquetes de Ola Bonita. Espero que ya estén listos. Y casi siempre voy y los recojo. Los reviso. Y los llevo al aeropuerto. Así que los voy a llevar conmigo. Para que vean más o menos lo que hago. Como en días como estos. Donde estoy llena de cosas. Y luego tengo que ver. Qué día voy a volver al regalo. Y qué día voy a grabar el video del viernes y del domingo. Este video va a ser del sábado. Y ya estoy aquí en la oficina. Aquí es donde grabo esta parte de atrás. Que ven es lo que sale detrás de los videos. Y ahorita estaba comiendo tamales. Tenía dos tamales de rajas. Y eso es lo que estaba comiendo. Porque es la 1.51 de la tarde. Y antes de empezar a revisar los paquetes que tengo que enviar y todo eso. Estaba comiendo. Y me di cuenta que llegó un paquete. No sé qué es lo que contiene. Así que lo voy a abrir y se los voy a enseñar. Y vamos a ver qué tienen. Estoy segura que viene. Y me puse también un labial. Porque desde la mañana les dije que no traía labial. Y me puse el labial de la marca Huda Beauty. Este labial se llama Trendsetter. Y se los juro que huele a Nesquik de vainilla. Huele idéntico al Nesquik. No tomo leche ni me gusta el Nesquik ni nada de eso. Pero como que esos olores de Nesquik. Los de fresa y el de vainilla. Se me quedaron muy marcados de cuando era chiquita. Y me acuerdo que mi mamá quería alguna forma como para que yo tomara leche. Porque desde muy chiquita no me gusta la leche. Yo creo que desde que tengo memoria no recuerdo tomar leche. Entonces mi mamá hacía Nesquik y también Chocomilk y todo eso. Pero el olor del Nesquik de vainilla siempre se me ha quedado muy marcado. Y los labiales Huda Beauty huelen exactamente idéntico a Nesquik de vainilla. Súper dulce. Pero me encanta el color. O sea, lo tolero porque me encanta el color. Y también tarda mucho como en irse ese olor. Tiene dos paquetes. ¿Qué es esto? Ah, alguien en Instagram que ve los videos me escribió. Y me dijo que si podía enviarme un paquete de cosas que ella hace. Se llama Chocolata Design. Y ahorita voy a abrir y vamos a ver qué tiene. Pero se ve súper bonito. Aparte el empaque me gusta mucho como está. No puedo creer esto. No tienen una idea. Estoy súper emocionada y agradecida. Este es uno de los regalos más padres que he recibido en toda mi vida. Es como Navidad adelantada. Hicieron este espejo que dice DB de Distrito Belleza. De Chocolata Design. Y me encanta. Está súper padre el espejo. Es un espejo redondo. Y hacen todo a la medida. También diseños únicos. Todo esto lo hacen a mano. Vean esto. Es un unicornio. Y si lo voltean es un espejo también. Esto definitivamente lo van a estar viendo en mi background. Ahorita voy a poner algunas cosas. Y me encantan los pins. Todo esto lo hacen a mano. Vean estos pins. Están súper padres. Este es un pin. También tienen llaveros. Están súper bonitos y bien hechos. Me encanta. En verdad me encanta todo esto. Todo este tipo de cosas son como de mis cosas favoritas. Ayer pudieron ver cuando estaba intentando comprar borradores, agendas. Y vean estos lápices. Tiene un troll. Este es un troll y este es una nube. No puedo creerlo. En verdad muchísimas gracias. Estoy súper feliz. Como no tienen idea me encantan este tipo de cosas. Estoy súper agradecida. Hoy además de ir a entregar los paquetes al aeropuerto. Les voy a enseñar un pedazo como de mi vida en casa de mi abuelita. Porque hoy es el día que van a hacer tamales antes del 24 de Navidad. Casi siempre en la cena sirven tamales. Pero tamales hechos en casa. Entonces van a estar todas mis tías. Algunos de mis primos también ayudando a hacer los tamales. Es como un ritual o algo muy familiar que siempre hacemos antes del 24. Hoy es el día para hacer eso. Entonces les voy a grabar un pedacito también. Y ahora sí. Voy a poner a hacer todo lo que tengo que hacer de hola bonita. Y les voy a enseñar algunas de las cosas también nuevas que llegaron. Algunos paquetes. Le pongo como un chorro de este papel burbuja. Pero como el que más protege. También le pongo de estos como papeles de foam. Ahorita le voy a poner una capa de papel de china. Y luego lo termino con este papel. Que es papel triturado de color morado. Si ustedes han recibido un paquete de hola bonita. De seguro han visto este papel. Y este es el último paquete que me quedaba por revisar. Para enviarlo directo al aeropuerto. Se supone que ahorita tengo que estar en el día número 7. Voy a abrir todos estos. Este sí está medio difícil. Y que creen que sea este calendario es como drugstore. Pero trae muchas marcas que no he probado. Esta es una crema para los ojos. Y definitivamente me va a servir. Ahorita no estoy utilizando ninguna crema para los ojos. Voy a estar probando esta. Este se supone que es instant glow. ¿Iluminador o qué es? Nunca he probado nada de la marca Pixi. Este dice que es glow tonic. Como un toner. Díganme en los comentarios si ustedes han probado algo de esa marca. Vamos a ver 6. Esto es algo de la marca Vichy. Después voy a investigar para qué sirve o qué es. Y este último. Mañana toca el día 8. Déjenme. Utilizo la otra mano porque no puedo. Ay, es algo de NYX. Vamos a ver. Creo que es un... Creo que es un iluminador. Dice Bright Idea. Sí, es un stick iluminador. Y voy a sacar estos productos y al ratito los voy a probar. Ahorita lo que tengo que hacer es publicar una foto en Instagram porque voy a hacer un giveaway. Se los había mencionado en el video anterior. Tengo que hacer un giveaway de una bolsita. Trae muchos productos. No sé hasta cuándo lo voy a dejar abierto. Pero pueden ir a Instagram. Es arroba distrito belleza y ahí van a poder ver la foto. Ahorita la voy a publicar. Y también tengo que organizar unas cosas y luego ir a ayudar a los tamales. Mila. Esta es la mejor forma de despertar todas las mañanas con Mila y Juicy. Ya estaba a punto de irme cuando este gigante Elvisito tenía la patita lastimada. Me di cuenta de que se estaba peleando con su hermano y salió con su patita lastimada. Ahorita lo curé, le puse isodine, le puse una gasita y yo creo que ya en la tarde va a estar mucho mejor cuando le dé su comida. Estaba a punto de irme subiendo todas las cosas a mi carro y de repente apareció ella en mi puerta del carro mientras me subía. Y ahora no sé qué hacer, tiene collar. Pero no sé en dónde vive. Voy a intentar dar una vuelta como por aquí por mi casa a ver si alguien la reconoce. Porque si me muevo empieza a llorar y se nota que es de casa porque quería subirse al carro ahorita en cuanto vio que estaba metiendo las cosas. Y sigue llorando y tiene frío. Ok, voy a intentar encontrar su casa y si no voy a ver si la puedo cuidar hasta que encuentre a sus dueños. ¿Qué pasó? ¿Tienes frío? ¿En dónde vives? Vamos a ver en dónde vives, a ver si alguien te conoce. Estaba grabando un video y a la mitad me di cuenta que no los actualicé en qué pasó con la perrita. Estaba súper triste porque no sabía bien qué hacer, ni a quién hablarle. O más que nada era porque no quería dejarla en la calle. Y lo que hice, mi mamá me estuvo ayudando y fuimos con el guardia. En la colonia hay un guardia, tiene una caseta y preguntamos a ver si alguien había preguntado por la perrita. Porque yo estuve caminando alrededor de mi casa con ella y nadie sabía de quién era ni nunca la habían visto. Entonces fui con el guardia y le preguntamos si alguien la había reclamado y dijo que no, que nadie se había acercado. Y la vio y dijo que él la podía cuidar mientras y que si nadie la reclamaba se la iba a dar a su mamá. Su mamá tiene otra perrita muy parecida a ella, entonces se van a quedar ellos con la perrita si es que nadie la reclama. La estuve publicando también en algunos grupos en Facebook por si es de alguien. Espero que salga su dueño y si no, por lo menos iba a tener una casa. Eso me hizo muchísimo, muy feliz. Como no tenía ni idea. Este es el paquete que llegó y ahorita me senté en mis cajas favoritas. Siempre que estoy estresada vengo y me siento en estas cajas en la oficina y me pongo a comer papitas o a comer lo que sea. Y ahorita voy a seguir con el video, pero voy a abrir primero este paquete porque tengo mucha curiosidad. Siempre que llegan paquetes que no sé de quiénes son, me da mucha curiosidad y ya los quiero abrir inmediatamente. Y no puedo creer la suerte que les ha tocado dos paquetes seguidos en este vlog. Eso nunca pasa, es muy extraño. ¿Y qué es lo que viene aquí? Creo que sí es de Lur. Acá alcanzo a ver lo verde y negro que tienen en la marca. Es una caja gigante. Y Lur todavía nos envía y dice Diana y Cindy, eso me encanta. Aunque Diana ya no siga en los videos, ellos siguen enviando estos paquetes para las dos. Yo aún sigo sin creerlo cuando recibo paquetes. Es como muchísimas gracias, en verdad. Muchas veces me quedo sin palabras y no puedo creer este tipo de cosas. Y viene más papel burbuja, perfecto para el estrés y estar rompiendo estas bolitas. A veces me gasto el papel burbuja que tengo aquí en la oficina. ¿Qué es esto? ¿Son kits? No puedo creer esto, son kits. Nunca los había visto. Dicen SOS Beauty Kit. Tus aliados para cada ocasión. Este contiene delineadores, son tres piezas. Estos están súper padres para regalo de Navidad. Muchísimas gracias Lur por enviar esto. Estoy muy emocionada. Voy a preguntarles a Lur si podemos hacer un giveaway con algo de esto. Porque yo sé que aquí tengo algunos productos repetidos. Me di cuenta de que en ninguno de los días he terminado los días correctamente. Ni les he dicho nos vemos el siguiente día o lo que sea. Así que no sé cómo va a salir este video o si va a quedar coherente. Ahorita son las 10.47 de la noche. Apenas voy a salir de aquí. Acabo de terminar de grabar el video que es para el viernes. Y ahora sí me voy a despedir de este día. Hoy es miércoles. Y aquí voy a terminar este día ahora sí. Porque está lloviendo, está haciendo mucho frío. Y tengo que ir a mi casa porque unos perritos me esperan. Les tengo que dar de cenar. Y dormirme un rato para mañana. Seguir con el día. Así que nos vemos mañana en la mañana. Bye. Hoy me espera otro día lleno de envíos. Tengo que ir al aeropuerto. Tengo que dejar paquetes de hola bonita. Ahorita voy a ir a recoger los paquetes. Y les quiero enseñar el labial que traigo puesto. Me lo acabo de poner. Y este labial es de la marca Bésame. Estoy probando diferentes labiales casi todos los días. Que hace mucho no pruebo. O que los tengo por ahí nada más. Y no sé por qué no los uso. Este se ve así. Me encanta el empaque. Este yo creo que si alguien me pregunta cuál es tu empaque de labiales favoritos. Este está en mi top 3. Y vean cómo se ve. Como de antes. Este creo que es como inspirado en los años 20. Antes no recuerdo. No recuerdo si es en esos años. Pero si han visto la serie Marvel. La de la gente Carter. Ella utiliza estos labiales Bésame. Incluso el... No sé si está enfocando. A ver. Ahí está. La punta del labial. El aplicador es súper diferente a todos. Se ve así. Y me encanta. Me encanta este empaque. Me encanta cómo se ve el labial. Pero no recuerdo si la fórmula me gusta. Tengo más de 6 meses que no lo utilizo. Creo que desde antes que me pusieran los brackets no lo uso. Entonces quiero ver si la fórmula es a prueba de brackets o no. Porque estoy trabajando en ese video. He estado probando muchos labiales para decirles cuáles sí funcionan bien con brackets. Y cuáles son un desastre. Ahorita ya me voy para hacer los envíos. Y hacer más cosas en el día. Voy a ver si puedo ir a la pista de patinaje de hielo. Y si no, será mañana. Les voy a enseñar súper rápido los envíos que voy a enseñar hoy. Estas son una de las cosas que más piden en la tienda. Y todo esto lo voy a enviar ahorita con entrega al día siguiente. Para que llegue antes de Navidad. Así que me voy a apurar antes de que cierren como FedEx y el aeropuerto. Estos son algunos de los paquetes que se van hoy. Hay una paleta Anastasia. El kit de sobrevivencia de unicornio. Este está súper padre. Trae estas cuatro cosas que ven aquí. Hasta la bolsita. Me gusta mucho este kit. Estoy tronando las burbujas. Un set de labios Huda Beauty. Esta paleta está padrísima. Lorac. Es de rubores. De la colección La Bella y la Bestia. Modern Renaissance. Y está sonando una alarma aquí afuera. La paleta Morphe 35O2. Esta ya las tenemos con el nuevo empaque. Eso está súper bonito. Me gustó mucho el nuevo empaque que tienen. Otra paleta Morphe 35O2 creo así. Y cuatro sombras Colourpop. Que estas sombras cuando compran cuatro también les enviamos la paleta para ponerlas. Y estos son algunos de los paquetes que se van ahorita. Ya me voy corriendo al aeropuerto. Nada más les voy a poner papel burbuja. Y nos vemos después del aeropuerto. Estoy esperando entrar al aeropuerto para dejar los paquetes. Hay una línea como de 10 carros. Y en lo que avanza les voy a enseñar lo que he estado haciendo para las personas de FedEx. No los he estado haciendo yo todo al 100%. Pero compré unas cajitas de chocolate. Este es de cranberries y está cubierto de chocolate. Entonces le pongo como un Santa Claus. Y atrás dice Feliz Navidad. Y ya para la persona que va a ser. Y también otros chocolates que regalo son estos. Me gusta mucho regalar estos paquetitos de chocolates. Porque a la mayoría de las personas les gustan como este tipo. Este es de caramelo. Y ya está avanzando. Qué bueno. Y estos van para las personas de FedEx. Las que siempre me reciben los paquetes. Son muy amables. Siempre en FedEx son súper amables. Y me gusta cómo se organizan. Y cómo tienen todo bien organizado. Entonces por eso les llevo sus chocolates para Navidad. Les voy a enseñar mi comida de hoy. Este es un teriyaki que hace mi mamá. Y hace uno de los mejores teriyakis que he probado. Le pone verduras, la salsa y el arroz. El arroz es arroz de sushi. Ese lo compramos en una tienda japonesa. Son las 3.19 de la mañana. Y por fin terminé de editar el video que van a ver el día viernes. Que yo creo que ya vieron. Ya debe de estar publicado. Y ahorita, bueno, hace rato fui a grabar el video del domingo. Y cuando regresé me puse a editar este video, terminarlo. Y ahora sí me voy a ir a dormir. Ya se está subiendo el video. Y quedan 59, 58 minutos para que se suba. Este va a ser un video largo. Espero que les guste. Creo que va a ser un poco diferente porque contesto algunas preguntas. Y de seguro ya lo vieron. Porque este video se sube mañana. Y hoy es el último día del vlog. Y recordé que no les he presentado a mis perritos. Y hoy les toca baño. Casi siempre los viernes los intento dejar como un poco libres. Para poderlos bañar. Ella es Gizzy. Y es la mamá de los siguientes que les voy a enseñar. Ella tiene 10 años. Este chiquito es Archibaldo o Archie. Todos le decimos Archie pero se llama Archibaldo. Y esta bebé es Mila. Ella es súper friolenta. Ahorita tiene puesta su pijama. Está haciendo un poquito de frío. Y este último señor de aquí es Elvis. Él es como tipo Schnauzer. Ellos son una mezcla de maltés con Schnauzer. Gizzy es maltés. Y Mila y Archie salieron como maltés. Pero Elvis es más o menos Schnauzer. Le hago corte de Schnauzer. Les voy a contar lo que ha pasado desde la mañana. Estuve limpiando mi casa. Porque el día en el que baño a los perritos. Tengo toda una rutina como de limpiar todo. Lavar sus cobijas. Sus pijamas. Y después bañarlos. Todavía no los he bañado. Porque tuve que ir al aeropuerto. Tuve que dejar algunos paquetes. Y ahorita estoy estacionada en una tienda que se llama Ciclón. Que venden muchísimas cosas como de mercería, listones, telas, de todo. Tengo que comprar unos listones para terminar de envolver los regalos. Y ahorita les voy a enseñar. Después de aquí voy a ir a la oficina otra vez. Para envolver algunos regalos. Y les voy a enseñar cómo los voy a envolver. Y también algunas de las cosas que compré. Para que vean por si tenían curiosidad. Qué es lo que estuve comprando. Y se las voy a enseñar. Y ahora sí me voy a bajar. Me voy a apurar. Porque tengo que regresar a mi casa. Y bañar a los perritos. Y después a ver si alcanzamos ahora sí a ir a la pista de hielo. Y si no, será en otra ocasión. Porque también tengo que terminar de editar este vlog. Que es lo último que estoy grabando. Así que voy a entrar a la tienda. Ya estoy de regreso en la oficina y lista para envolver los regalos. No son tantos como creía. Aún tengo otros en mi casa que tengo que envolver. Pero voy a envolver algunos de estos. Y se los voy a enseñar. Y no sé qué pasa con mi cabello. Esta pijama es para mi hermano. Creo que va a ser el primer regalo que voy a envolver. Esta otra pijama es para Gerardo. Y espero que le guste. No estoy segura de esta pijama. El intercambio de la familia de Gerardo. Me tocó Gerardo. Que es mi novio. No lo puedo creer. Y estuve como loca buscando este libro. Porque no lo tenían en Gandhi. Aquí en Tijuana. Ni siquiera en Gandhi en línea. Y lo estuve rastreando como loca. Hasta que lo encontré en Sanborns. Y también pidió un cargador de teléfono. Bueno, este no es el que pidió. Pero aún así se lo voy a dar. Porque no tiene para carro. Pidió este de aquí. Que es como el cargador oficial. Se supone de su teléfono. Esto es lo que le voy a regalar de intercambio. Esto de aquí son unos. Como unos recipientes para Keurig. Estos son para mis papás. Porque les encanta tomar café. Ah, otras cosas para mi novio. Súper consentido. Le compré también. Estos son como. ¿Se acuerdan de mi botella de Andy Warhol? Como la lata Campbell's. Estos son de la misma marca. De Kid Robot. Nada más que pueden encontrar adentro de esta cajita. A alguno de estos personajes. Se me hizo súper padre la idea de esto. Y como a nosotros nos encantan. Nos encantan los personajes de Nickelodeon viejitos. Compré ese. Y también le encanta Rick and Morty. Entonces. Compré esta otra cajita de misterio. Que no estoy buscando. Esta otra cajita de misterio. Que trae algún personaje. De Rick and Morty. Puede traer alguno de estos. Y también es de la misma marca. Kid Robot. Y estas dos cosas que están aquí. Son para Diana. Aún no estoy segura de la paleta Huda Beauty. Porque casi no utiliza sombras. Pero este labial sí estoy segura. Mi mamá y yo tenemos este labial. Y Diana dijo que ella también lo quería. Y lo hemos estado buscando por todas partes. Porque ya está agotado. Y lo encontramos en una Sephora así solito. Y es Gingerbread Man. Es como mi labial favorito de temporada. Y esto. ¿Se acuerdan que les dije que entré a un intercambio de elefante blanco. O regalo chistoso. Mi regalo chistoso para la familia de mi novio. Va a ser este termo. Y se me hizo muy padre el termo. Porque es como si fuera una botella de agua normal. De plástico. Nada más que es un termo. Y lo voy a llenar como con sobres de Nesty. Y de cosas en polvo para poner. No está tan chistoso. Pero no quería estar así como súper loca. Regalando algo súper chafa. Y para el otro intercambio. Que es de mi familia. De elefante blanco. Compré estas gomitas. Para los papás de Gerardo. Les compramos unos tés. De Teavana. Yo sé que no es Teavana. Es Teavana. Pero me gusta decirle Teavana. Y son mis tés favoritos. Me encantan estos tés. Si tienen oportunidad de probarlos. Se los súper recomiendo. Si les encanta el té. Y son de los que son tés sueltos. Mientras envuelvo los regalos. Voy a estar viendo un vlog. Este va a ser de Juicy Star. O Blair Fowler. Me encantan sus vlogs. Amo estar viendo vlogs. You will get a sentimental feeling When you hear voices singing Let's be jolly Deck the halls with boughs of holly Walking around the Christmas tree Have a happy holiday Everyone dancing Merrily In the Luol fashion way Rocking around the Christmas tree Let the... Acabo de terminar de volver el primer regalo. Por fin. Me tardé como 15 minutos en él. Siento que este suéter me está como ahogando. Así como que se me pega mucho al cuello. Y de la nada me da comezón. Este suéter me encanta. Me lo trajo Diana de Perú. Y es como el suéter más calientito que tengo de todos. Está súper calientito y súper a gusto. Perfecto para Navidad. Y hoy está haciendo un chorro de frío. Por eso me lo puse. Así es como se ve el primer regalo que envolví. Me siento súper orgullosa de él. Necesito encontrar la pistola como de silicón Para poder pegar bien las esferas. Porque siento que no va a aguantar mucho con tape. A ver si la encuentro ahorita. Y voy a seguir envolviendo los regalos. Nada, voy a envolver yo creo que ahorita como unos 5 o 6. Y tengo que regresar a mi casa para bañar a los perritos. Y seguir editando este video para que lo puedan ver mañana. Les voy a enseñar algo súper padre que me encontré. No recordaba que tenía esto. Estos son como unos cerillos de labial. Y es de la marca Bésame. Es del mismo tono de labial que les enseñé ayer. Pueden ir cortando cada uno de estos. Ahí tiene las líneas punteadas. Y adentro tiene labiales para una sola puesta. Este ya lo utilicé ahorita para ver cómo funcionaba. Está súper padre la idea. Este venía de regalo junto con el labial de ayer. ¿Quién es una esponjosa? ¿Y quién se va a bañar ahora? Este día no está saliendo para nada como lo planeé. Porque quería ir a patinar en hielo. Y ahorita son las 5.48. Prácticamente las 6. Y cierran a las 8. Hay un montón de tráfico por toda la ciudad. Gerardo apenas va saliendo del trabajo porque quiero ir con él. Y yo creo que lo vamos a cancelar y lo vamos a cambiar de día. Pero lo que vamos a hacer hoy va a ser comer tacos. Vine a los tacos. El otro día les estaba contando nada más que no sé si se alcanzó a grabar eso y no he revisado los videos. Que hay unos tacos buenísimos que me encantan. Que se llaman tacos del ruso. Son unas quesadillas gigantes con mucha carne. Me gustan demasiado. Ahorita voy a comprar unos. La otra vez que intenté comprar estaba cerrado. Y ahorita si está abierto voy a ir a comprarlos. Y Gerardo va a ir a mi casa y vamos a comer tacos, ver películas. Mientras yo edito este vlog. Y les voy a enseñar ahorita un video de los tacos. A ver si puedo grabar para que los vean. Están súper buenísimos. En verdad me encantan. ¿Están tomando nada, mamita, con dos? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Tenemos dos, Juan? Sí, por favor. Son casi las 8 de la noche. Y ahorita vamos a cenar. Los tacos que vieron son mis favoritos. Esas quesadillas me encantan. Están buenísimas. Si viven en Tijuana o algún día vienen por aquí. Se las súper recomiendo. Tacos del ruso a mí me encantan. Y espero que les haya gustado este vlog de mi vida en una semana. Tal vez no fue muy divertido. No hice muchas cosas interesantes. De hecho me hubiera encantado llevarlos conmigo a la posada de mañana. Porque es la posada con los de mi maestría. Voy a intentar grabar algo de esa posada en Instagram. Y lo voy a publicar en las historias. Por si quieren seguirme. Es arroba distrito belleza. Y también vean el labial. Este labial es de mis favoritos. Definitivamente. Ha aguantado muchísimo tiempo. Desde las 11 de la mañana. Y sigue prácticamente intacto. Ahorita voy a ver cómo termina después de los tacos. Y no olviden darle like a este video. Si les gustó. También me estuve divirtiendo muchísimo haciendo este vlog. Fue súper divertido para mí. Y espero pronto volverlo a hacer. Me divertí muchísimo. Díganme en los comentarios si a ustedes les gustó. O si les gustaría seguir viendo cosas como estas. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en el video de mañana. Que ya va a ser el último video. En el video en el video.